Benito Juárez, cuando yo lo tomé, no era la alcaldía ni cerca de ser la más segura, al contrario. Éramos el primer lugar en robo a casa de esa habitación de toda la Ciudad de México. Yo cuando llegué teníamos más de 25 robos a casa habitación semanas. No estoy diciendo que desaparecieron los delitos, estoy diciendo que logramos con una estrategia, a pesar de que intentaron boicotearla, hacer el lugar más seguro para vivir. Y miren, de nada te sirve tener ni un buen parque, ni una buena ciudad, si la gente no se anima a salir de su casa porque tiene miedo. Hoy, el lugar donde menos miedo sienten en todo el país, se llama Benito Juárez y la gobernó Santiago de Obrador. La cinco de Taboada, como yo lo he dicho, no estamos diciendo que no vayamos a ver otros problemas, estoy tratando de enfocar en la mayor cantidad de problemáticas que tiene la ciudad. Y precisamente tiene que ver con la primera que les decía, la primera Taboada tiene que ver con blindar la Ciudad de México. Tiene que ver con que ustedes hoy, saliendo de aquí de su escuela, no los asalten. Tiene que ver que cuando salgan de noche salgan seguros. Tiene que ver también con que su mamá, con que su papá, con que la persona que más quieren pueda estar tranquilo de que ustedes pueden hacer las cosas. Cuando se van a trabajar, cuando se van a estudiar, cuando se van de fiesta. Porque eso hasta lo perdimos, hasta la vida nocturna perdimos en la ciudad. Y ahorita quiero explicar qué estoy pensando con ello. Yo les voy a decir qué hice. Capté agua de lluvia. La captadora de agua de lluvia más grande de toda la Ciudad de México está en la Alcaldía de Benito Juárez. Ocupé el techo de los edificios de Benito Juárez para captar agua de lluvia. Los edificios públicos. 24 millones de litros capté. Si es mucho o es poco, fue un esfuerzo que hicimos. Esto, junto con el tema de las fugas y junto con el tema de tratar el agua, el agua con la que nos bañamos, el agua con la que nos lavamos los dientes, el agua con la que lavamos la ropa, se tiene que reutilizar. En ningún país del tamaño de la Ciudad de México o ciudades del tamaño de la Ciudad de México, el agua es de un solo uso. En esta ciudad, todo el agua que utilizamos la sacamos. No la volvemos a tratar. Y eso tiene que ver con la crisis ambiental, porque ¿saben qué están haciendo para sacar agua? Perforando el subsuelo. Y cada vez es más profundo y cada vez el agua sale de peor calidad. El gran problema de la perforación es que no es reversible. Entre más perforemos el subsuelo, más daño ambiental hay. Tiene que ver con ciclovías. Tiene que ver con arreglar y con ampliar el metro. Hay muchas zonas de la ciudad, por ejemplo, como Xochimilco, que llegue y le dijeron, nosotros queremos ampliar de Tasqueña a Xochimilco el metro. Queremos ampliar de Barranca a San Jerónimo. El plan maestro del metro no lo estoy inventando. Hace 50 años, ese plan maestro está, construyeron una línea en 27 años, una. Y la línea que construyeron se les cayó. Tiene más reinauguraciones que vida la línea. El tema que tiene que ver con Ciudad de Oportunidades tiene que ver también con el tema de las mujeres. Miren, hay varias cosas que tienen que ver con la violencia. ¿Y saben dónde empieza la violencia? Para muchas mujeres, con la violencia económica. Entonces, se tienen que quedar en el lugar de su violentador. Porque cancelaron los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Porque muchas mujeres que se dedican al cuidado de la casa, de la familia, no tienen un ingreso. Y tiene que ser una actividad que tenga que estar recompensada. Perdón. Esa es la manera porque eso también es un trabajo. Y muy pesado. Y otra de las cosas. ¿Qué pasa con las mujeres que antes tenían la posibilidad de dejar a sus hijos en una estancia infantil e irse a trabajar? Hoy tuvieron que optar, muchas de ellas, por dejar de trabajar. Hoy tuvieron que optar por buscar una alternativa que les cuesta. Y esto precisamente es también entender que el desarrollo de las mujeres en esta ciudad también pasa porque tengan un lugar seguro donde dejar a sus hijos. Y son estancias y son escuelas de tiempo completo. Veo muchas mujeres que me dicen, es que mire, antes no tenía que correr para recoger a mis hijos. Y ahora tengo que estar pidiendo permisos. Y esos permisos le afectan en su lugar de trabajo. Necesitamos pensar en una dinámica y en rescatar estos programas porque tiene que ver con emparejar la cancha para muchas de ellas. Y una segunda, la violencia en materia de salud. Les cancelaron los tratamientos para el cáncer de mama. Y ojo, el cáncer de mama no tiene edad. Se los digo porque he estado en una de las fundaciones más importantes que mejor ha atendido el tema del cáncer de mama, como es el FUCAM. De muchísimas edades. Y ellos recibieron cancelar tratamientos para estas mujeres. Salud. Tiene que ver con las medicinas para los adultos mayores. Dicen, es que les damos su pensión. Si la mitad de la pensión se la gastan en medicinas o en médicos. Muchos de ustedes tienen abuelitos, abuelitas. En eso acaba. Cuando ellos realmente tendrían que ocupar esa pensión para mejorar su calidad de vida. En verdad, este sector es el sector que más acompañamiento debería de tener. Porque es un sector que es muy complicado que pueda tener una actividad económica posterior. Jóvenes, ustedes tienen una preocupación con el futuro. Déjenme decirles algo y a lo mejor aquí el rector me va a cortar el micrófono. Pero les voy a decir algo que va a pasar. Es muy probable que algunos de ustedes en lo que estudiaron no terminen dedicándose. Esa es una realidad. Y no tiene que ver con otra cosa, sino con que uno empiece a encontrar otro tipo de vocaciones. Pero lo que yo quiero decirles es que ¿qué otra oportunidad está dejando la ciudad? Déjenme ponerles ejemplos. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la U. Nuestros salones eran de 70 personas. Primer semestre. Último semestre, décimo. Bueno, yo me eché un décimo bis. Pero fue porque andaba también ya con la... Bueno, yo chambeé desde el hecho, pero ya ahí nos echamos un décimo bis. Pero acabamos la carrera ahí. Y no plagié, entonces ahí estamos tranquilos. Acabamos diez. Diez. No sé, quienes conozcan la Facultad de Derecho conocen el Águila. Es prácticamente como la explanada principal. Bueno, pues antes creo que teníamos que irnos a las islas a tomar la foto. Creo que aquí en el Águila nos sobraba espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran problema es que esta ciudad no ha creado oportunidades para quienes quieren decidir hacer otra cosa. Yo quiero poner un... Yo tengo una buena idea. Yo quiero poner un taller de cine. Yo quiero... Tengo... Quiero incubar un negocio. Ese paso de la buena idea a incubarlo cuesta. Y cuando estás iniciando no necesariamente tienes esas posibilidades. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Gente que tiene una buena idea y necesita materializarla. ¿Qué quiero? Que ese paso no les cueste. Porque ojo, yo no creo que tenemos que mantener a los jóvenes toda la vida. Yo creo que los jóvenes tienen que abrir oportunidades y esforzarse. Y quien más esfuerce tiene que recibir más apoyo, sin duda. Yo sí creo, perdone, en el esfuerzo de los jóvenes y de las mujeres jóvenes. Porque nada de estirar la mano. Ese no es el momento ni el espíritu de alguien que tiene 21, 22, 23, 24 años. Y por eso, lo que tenemos que dar a los jóvenes son empujones. Y esa es la parte que quiero decirles. Yo quiero que ustedes decidan qué los hace más felices. No que estén prácticamente, pues, doten de otra más, quierenme a formar esta ventanilla. No. Eso me parece que es romper con un esquema que, miren, no lo voy a criticar. Pero, ¿qué pasaba con nuestros padres? Muchos de ellos se metieron a chamba y pedían a Dios jubilarse en esa misma chamba cuando llegaron y cuando se fueron. O a nuestros abuelos, en verdad. Los jóvenes hoy no, los jóvenes quieren aprender esto y después quieren hacer esto y después quieren intentar esto y después si encuentran una mejor oportunidad, quieren atreverse a eso. Pero, ¿qué les quiero decir? ¿Por qué traigo el programa de la primera vivienda, de PRIVI? Por una razón. Hoy yo escucho muchas personas que dicen no, es que los jóvenes no se quieren salir de su casa. No es cierto. No pueden. No les alcanza. Ustedes están en una zona muy céntrica. Pregunten cuánto cuesta rentar un departamento, cuánto cuesta comprar. Es imposible. ¿Qué necesitamos hacer? Vivienda accesible en lugares céntricos con transporte público. Ok, me alcanza, pero me voy a ir a tres horas de la Ciudad de México o prácticamente a las orillas de México. Eso no va a pasar, mejor me quedo bien con mis papás. Esa es la realidad. Necesitamos generar vivienda solo para jóvenes. Que permita que estos jóvenes renten. Que permita que estos jóvenes compren. ¿Por qué? Porque es parte de crecer. Y porque es parte de lograr esa independencia y esa madurez. Pero es dificilísimo hoy con las condiciones que hay que un joven pueda dar ese paso. Porque hoy los vemos, yo les digo, tengo 38. Yo estoy más cerca de ustedes que el otro. Pero tengo sobrinos, tengo amigos que veo como viven 40 en un depa y entonces el que se lleva el baño más grande es el que paga más renta. ¿No? Y así, y no es, no es la cosa. Y entonces el refri tiene como 60 divisiones. Y eso al final del día no es darles opciones de futuro. Los jóvenes están buscando también salirse de la Ciudad de México porque no tienen manera de crecer en la Ciudad de México. Y pasa por que no hay oportunidades de autoemplearse. Porque no hay oportunidades de emprender. Porque no hay oportunidades de hacerse de una vivienda. Porque les voy a decir algo que también pasa. Para mí, una de las cosas que quiero que regrese en la Ciudad de México. Que podamos salir de noche con seguridad. Quiero ampliar la vida nocturna en la Ciudad hasta las 5 de la mañana. Pero les voy a decir por qué. Miren, les voy a decir por qué. Porque sabemos que nada cierra a las 2. Porque sabemos que... Miren, el problema, les voy a decir por qué estoy pensando en esto. Y se los digo porque tengo pruebas al respecto. Porque qué pasa a las 2 de la mañana. Primero, la mayor cantidad de accidentes de automóvil es entre 2 y 3 de la mañana. Accidentes fatales, accidentes de muerte. 2. Porque es una simulación. Porque todo lo que te obliga, nadie se va a dormir a su casa a las 2 de la mañana. Andas viendo a dónde caes. En verdad, no hay que simular. El problema de beber a dónde caes es que no sabes dónde caes. Y no sabes qué te venden, qué te dan, ni nada. El problema es por qué no hacer que esa vida nocturna esté regulada. Y les voy a decir una tercera. Porque quiero que cuando salgan los jóvenes de esta ciudad y termine ese horario, puedan tomar como opción también el transporte público. Porque entonces solamente hay un Uber, hay un taxi, y eso principalmente a las mujeres jóvenes de esta ciudad las pone en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos que tengan opciones para moverse en esta ciudad de noche. Y queremos en algunas rutas ampliar transportes de 24 horas para que si tú decides, y sobre todo para también hay muchos jóvenes que trabajan en la vida nocturna, que puedan moverse a su lugar de trabajo sin pagar, a veces 100, 200, o como dicen taxis, pues miren, ahorita el taxímetro ya no funciona porque hay tarifa nocturna. Eso no queremos. O el Uber. Por eso hay que pensar en una ciudad, por Dios, es la ciudad de México. Tenemos que pensar en una ciudad que no le pide nada, nada a otra ciudad del mundo. Quienes han tenido oportunidad de conocer otras ciudades del mundo, en verdad la ciudad de México, miren, lo tiene todo. ¿Saben qué es lo único que le falta? Es la ciudad de un buen gobierno. Y eso es lo que queremos construir en los próximos seis años. Les decía, con el tema de las mujeres, queremos darle herramientas y recursos a la Fiscalía especializada para la violencia contra las mujeres. Queremos recuperar las estancias infantiles. Les platicaba de recuperar los tratamientos para el cáncer de mano, principalmente. La atención integral a las mujeres víctimas de violencia hay que meterle dinero a los refugios. ¿A dónde se va una mujer con sus hijos cuando le están violentando? No, no, no. Como decían, ¿no? Quienes vieron el debate. No, no. Que se salga el violentador. ¿Cómo creen? ¿En qué cabeza cabe que el que está golpeando a una mujer va a decir, no, no, ya te pegué, ya te lastimé, ya casi te molí a golpes, te maté a golpes, pero yo soy el que me salgo de la casa? No es cierto. En verdad, empecemos a pensar en las realidades de esta ciudad, en donde a las mujeres, insisto, con una total impunidad, llegan y les avientan así. Eso pasa en la ciudad. Y ahí están, ¿eh? No los agarran. Aunque digan que eres la ciudad más videovigilada y que las cámaras... ¿De qué te sirve? Si a un cuate que le aventó así no en la cara a una mujer en esta ciudad, no lo encuentran. Les decía el tema de menstruación digna. Tenemos que lograr que precisamente esos productos no solamente se distribuyan de manera gratuita en el sector de salud, sino también, y eso entiendo que es un planteamiento ya que se hizo en el presupuesto de la federación, que no tengan IVA. Porque esto tiene que ver con que muchas escuelas públicas de esta ciudad, en muchos lugares públicos de esta ciudad, las mujeres puedan acceder precisamente a condiciones de salud. Sustentabilidad energética. Les platicaba el tema de la captación de agua pluvial. Les platicaba el tema de los paneles solares. Pero una cosa más. Vamos a hacer una planta que es una planta termobalizadora. Ya está el proyecto. Imagínense qué coraje que esté un proyecto autorizado y que no hayan querido la basura de esta ciudad, la que después de la que apenas sirve, la que después de que los recicladores toman, la basura que queda, que nadie quiere convertirla en energía. ¿Para qué? Para que el metro deje de pagarle a la Comisión Federal de Electricidad dos mil millones de pesos todos los años por lo que cuesta la energía en el metro. Eso es pensar el futuro. No pensar en Tula, en estar quemando combustorio, en estar quemando carbón, en estar pensando en una planta como la de Dos Bocas. Es pensar en el futuro. Es pensar en tratar el agua. Es pensar en darnos 50 años en la ciudad para adelante. ¿Por qué hoy ustedes están aquí? Pero mañana muchos de ustedes van a estar aquí, de este lado. Y por lo menos que reciban las mejores condiciones de una ciudad. El emprendimiento social ambiental, nada más me quiero regresar y lo dije en las preguntas. Les voy a poner un ejemplo. Hay gente de esta ciudad que logró en un ejido lograr que por la emisión de bonos verdes reciban por cuidar, elegir, una partecita elegida, 15 mil pesos al mes. Es decir, el pago de este servicio ambiental hoy es un ingreso digno para algunas familias. Fíjense que si logramos, en lugar de que estén talando, decirle a la zona alta de Tlato, vamos a bursatilizar estos bonos verdes del cuidado del medio ambiente para que ganes más de lo que ganas talando, de lo que te pagan por talar un árbol. ¿Por qué no creen que a los que le están no les pagan mucho? ¿Eh? Gracias.